¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blister y estamos aquí de nuevo En Jurassic World, el juego Esta vez voy a intentar conseguir Un poquitín de ADN de Indoraptor Ya sabéis que siempre viene muy bien ¡Oh, lo, lo! ¡Qué bien! Vale, voy a guardar Y a ver qué pasa aquí, ¿vale? Más que nada Porque si me ataca con dos Creo que ya lo tengo hecho, más o menos. Bien, perfecto, tío ¡Oh, my God! Es que está súper potenciado el tape ya en los auris este, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues lo que os iba diciendo Estoy aquí ahora intentando Conseguir un poco de ADN de Indoraptor, ¿vale? Más que nada porque nunca sobra La verdad, y os imagináis que pudiera subir Otro Indoraptor al nivel 40 Eso sí que estaría todo guapo, tío Vale, perfecto. Tenemos ahora A nuestro propio Indoraptor Y creo que vamos a necesitar Tres, porque tiene uno de defensa Casi seguro. Voy a defenderme Con dos y voy a guardar Otros tres. A ver qué tal va la cosa así Perfecto. Vale, tenemos quitado Al Lithronax bastante daño Ahora el Yudon No creo que nos pueda hacer demasiado Sobre todo si me ataca con todo Qué raro, tío. Yo creo que la máquina sabe Lo que estoy haciendo, ¿sabéis? Porque es muy raro que sepa en todo momento Qué hacer cuando... No sé, me parece... me parece algo raro Vamos a atacar con tres ¡Oh! Solo le vamos a dar una Bueno, lo bueno es que ahora Tenemos nosotros Entre comillas Ventajas sobre... Sobre él, ¿vale? Porque tenemos a los Taposaurus ahí Bien, nos ha atacado a todo Genial Lo veréis un poco acelerado, ¿vale? Porque tengo esta pestañita pulsada Prefiero porque así va un poco más rápido Lo que es el combate Eh... le atacamos Con dos Vamos a defendernos Con tres Y tres debería ser suficiente Para matarlo también Aunque en realidad me podría haber defendido Un poquitín más, ¿eh? Y ya estaría, en principio Madre mía, bastante justo No sé, nos ha quedado esto, ¿eh? Sobre todo porque Estos bichos estaban muy potenciados Veremos a ver lo que sale ahora Porque con esta recompensa Me parece raro que... Que me den tan poco O sea, que me den... Que me pongan unos dinosaurios tan difíciles ¿Vale? Solo para un paquete de ADN O sea, puede que sea una recompensa Pero que muy, muy grande Eh... Vamos a coger un momentito la comida Ahí está Perfectísimo Muy bien Y luego con las combinaciones Que tenéis vosotros, ¿vale? Eh... las combinaciones Que me habéis dejado Ya sabéis lo que os decía Si dejáis like en las combinaciones Que más os gusten Eh... Hay más posibilidad De que salgan vuestras... Vuestras combinaciones también O sea, es al final Si le dais like Es como si fuera... Madre mía Es como si fuera vuestra combinación Eh... Voy a necesitar otra vez Al Gorgosukus Metriafodon Y me encantaría poner Al Segnosukus, tío Bueno, pues eso Luego con una combinación Que me habéis dejado Con el Indoraptor Vais a flipar Con la combinación de buffs Que tengo preparada Porque va a ser una combinación Bastante troll también Ja, ja, ja A ver si os gusta Eh... Lo que no sé es que poner Con el Metriafodon, tío Voy a poner el Segnosukus Pero no me gusta esto No me gusta nada Porque teniendo el Raptor este Voy a empezar atacando Como antes Más que nada Porque creo Que de esta manera Va a ser mejor Ahora el Metriafodon Va a salir Y probablemente tenga Como unos 7000 de daño ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! Pues podemos aprovechar Podemos aprovechar Que el Raptor nos ha atacado Más que nada Porque esto es muy raro, eh Que se esté dejando El Raptor aquí Vamos a seguir Nosotros con nuestra pauta ¿Vale? Siempre que tengamos al Raptor Vamos a intentar guardar Porque tenemos entre comillas Cierta ventaja sobre él Aunque ahora tiene un ataque Bastante fuerte Ahí está Miércoles, tío No he visto cuánto... Vale, voy a hacer 4 y 4 ¿Vale? Más que nada Porque ahora mismo Creo que ya tengo Una ventaja bastante grande Sobre él Y aunque le hagamos poquito daño Al Metriafodon Es daño que le hacemos O sea, está muy bien Sabemos que tiene 4 Bien, y me ataca con todo Perfecto Vale, pues más o menos Ya tengo pillada Entonces la ventaja Ahora mismo ¿Vale? Va a ser bastante sencillito Ya lo vais a ver Eh... Creo de hecho Que igual Lo que voy a hacer Es cambiar Voy a cambiar Al Segnosucus Chicos y chicas Más que nada Porque un ataque Va a ser suficiente Y ya sé que luego Tenemos ahí al Raptor Pero en realidad Él solo va a tener 4 ataques Entonces si del Gorgosucus Me cambia Al Raptor Va a tener un ataque menos Ahí está Perfecto Está hecho perfecto Y así luego En la última Voy a tener ventaja Y ahora mismo Puedo hacer 4 y 4 Con el Segnosucus Tiene muchísimo ataque Lo que es el Segnosucus Así que Sin problemas El otro día me hizo gracia Porque me vio un suscriptor Y me dice Bliste ¿Te acuerdas del Misasaurus? Y yo por favor Madre mía ¿Cómo no me voy a acordar Del Misasaurus? Era el que El dinosaurio Que al final En principio Debería ser así No sé con cuánto Me he atacado Pero bueno Por lo dicho Es el Mosasaurus Del Del juego Lo que pasa es que Un suscriptor se equivocó Y se llamó Misasaurus Muy gracioso Me pareció La verdad Porque hacía Mogollón de tiempo Que no escuchaba La palabra esta Y me recordó Cuando empezaba Con el canal Que siempre es una época Muy guay La verdad Pero bueno Es algo chulo La verdad es que Me gusta mucho Ahí está Hemos ganado La segunda O sea Y las estamos ganando Justitas No os creáis Oh my god Tío Pero que es esto Vale Tenemos que poner Al Indoraptor Sin ningún tipo De duda Tenemos que poner Otra vez Al Gorgos Sucus Y es que estoy Por poner Al Mega Rhinosaurus El último Más que nada Porque Es el que más Seguridad Nos va a dar Ahora mismo Es el que más Seguridad Nos va a dar Voy a poner Directamente Le voy a pegar Un ataque Al Al Diplodocus Más que nada Porque le voy a quitar Más de la mitad De la vida Que siempre viene Muy bien Y es que me viene Muy bien El Mega Rhinosaurus Al final Porque si Tenemos luego Un bicho Que sea muy duro Vale No me ataca Perfecto Claro No me ha atacado Porque si me llega A atacar Lo hubiera matado Yo Así que he hecho bien ¡Oh! Se ha guardado Que asqueroso No sé porque me da Que tiene como una especie De aprendizaje Esta cosa Tío O sea Me parece O es que tiene Unos números Muy random Algunas veces Esto Mirad que chulo Está el nivel 40 Mola mogollón Tío Además con Laura Ese azul Mola mogollón Vale 4 y 4 Le tenemos quitado Bastante vida Al Diplodocus Le hemos quitado También bastante vida Al Al Velociraptor De generación 2 Así que me viene Genial Todo esto De momento Vale Me ha atacado Con 6 De momento Vamos a seguir Haciendo exactamente Lo mismo ¿Vale? 4 y 4 Más que nada Porque es que Lo siento Pero no me he fijado Con cuanto me había Atacado el raptor Y no sé si me había Atacado con todo O no Pero bueno Ahora si tiene 4 Lo más probable Es que no me ataque Perfecto Suponía que me había Atacado Y me ataca con todo LOL Bueno está bien Está bien Porque tenemos La oportunidad Ahora de ganar Bastante fácilmente Mirad 1, 2 1, 2 3 Y necesito 3 Para matarlo Creo yo Porque son 5000 De vida lo que tiene Bueno seguramente Tendrá menos Porque tiene Menos nivel Pero ya está hecho Entonces Perfecto Ganamos así Al Diplodocus Y ya el último Que queda Es el Metriafodon Y ya aunque nos ataque Con todo No nos puede matar ¿Vale? Más que nada Porque tenemos Demasiada defensa Ahora mismo Para él Pero también Tenemos mucho guardado Así que le vamos A poder hacer el ataque Ahí está Duro Oh Ya nos ha costado Madre mía Uff Nos ha costado Bastante Vale Vamos a ver Cuanto ADN me dan Porque ha sido Muy complicada Tío Pero que leches Es esto Que leches Es esto Pero que timo De ADN Que Que Es el gran Timo De ADN Del Indoraptor O sea Nos ponen Un Indoraptor ¿Dónde está El evento? Ya no lo puedo ver Nos ponen Un Indoraptor En portada Y no nos dan ADN De Indoraptor What the fuck Ahí va la leche Ahí va la leche Bueno vamos a ver Entonces vamos a ir Con vuestras combinaciones La primera va a ser De Meliodas Modo salto YP Que me dice Buen video blister Puedes hacer mi combinación Ostaposaurus Indominus Rex De generación 2 Y Tuki Tuki Así que vamos a ello Ostaposaurus Madre mía Que timada Nos han pegado Tío Pero El gran robo De ADN De Indominus Rex O sea De Indoraptor Perdón No de Indominus Rex O sea Pero que leches es esto En fin ¿Dónde está el Tuki Tuki tío? ¿Me lo he pasado? Si me lo había pasado Vale pues vamos a ello Entonces Los mods que voy a usar La verdad es que Voy a usar espejo En todo Porque no tengo ni idea De que De que mods usar Y tengo un montón de espejo Así que Nos los quitamos de en medio Y ya está Bien bien No nos va a venir mal eh No nos va a venir nada mal El espejo Además clonación Con el Tuki Tuki Vamos a tener Así que viene bastante bien Púas Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho 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 Vamos a atacar Directamente Si Creo que si Porque le vamos a quitar Casi la mitad de la vida Que nos viene bien Nos viene muy bien Sobre todo si ahora Me cambia de dinosaurio Y como nosotros También vamos a tener púas Si el ataca Vale Le vamos a quitar Lo justito Para hacerle daño luego Oh Regeneración Vale vale Entiendo Entiendo lo que quieres hacer aquí Amigo mío Que vas a hacer Me vas a atacar con todo o no Que asco da tener espejo eh Pero mirad Regeneración Y al tope Vamos a guardar Porque lo más probable Es que se haya defendido con uno Que es lo que os iba a decir Y total Para que no Oye tío Pero que leches Ya se ha recuperado la vida entera Que asco De verdad Venga Atácame o algo Dos Vale Me ha atacado con dos Y se ha defendido con uno Segurísimo Bueno le vamos a quitar Unos mil y pico No Ah no Le vamos a quitar O sea no es del daño potenciado Bien Está bien saberlo Uno dos Para matarlo Uno más Y dos de guardar Oh no se había defendido Que asqueroso tío Bueno nos lo quitamos de en medio Ahora le tocaría al dinosaurio De la regeneración Vale Ya no van a tener más regeneración Cuando el mod de regeneración Está aquí delante Eh No funciona Por así decirlo Entonces Está muy bien Va a tener cuatro Pero nosotros vamos a tener Bastante más Vida Así que A ver no creo que me ataque Porque seguramente se habrá pensado Ahí está Que me he defendido esos dos Así que no tiene sentido Vamos a hacer esto Y vamos a Vamos a atacar de hecho Ah que asco Se había defendido Que asco tío La gente que se defiende tanto De verdad Intenta liármela un poco Haberte guardado los cuatro ataques O algo Lo que pasa es que si se los hubiera guardado Me hubiera matado Claro Jejeje Vale me ataca con tres Tenía seis Se habrá defendido con Con otros seis Seguramente O sea con otros tres Seguramente Así que vamos a atacar Con cinco ataques Ahí está Y dos ataques Deberían ser suficientes Para llegar a él ¿Veis? Es que es lo que os digo Que asco la gente esta Que se defiende tanto Tío Mirad lo que está pasándote Que es que al final Te estoy matando a todos Con el host En fin Bueno voy a ir ahora Buscando la siguiente combinación A ver que las tengo por aquí Ordenadas Ya sabéis que esto va Por likes Bueno Esta no era la combinación De las tres Que he cogido No es la combinación Que más likes tenía Pero bueno Quería empezar con esta Porque la siguiente Es El guapo guapo Que viene con el Indoraptor Ya veréis Está muy guapa Voy a atacar con todo Porque ya lo voy a ganar Madre mía Que pringado ¿No? O sea En fin No ha conseguido matarme Ni siquiera Los taposaulos Y todo esto Porque ha estado Haciendo el tonto Tío Con los Con los dinosaurios Lo mejor que podéis hacer Es como siempre os digo Ya sé que puede sonar Muy flipado Pero es que La táctica que yo hago Os aseguro Que funciona La de guardar Hasta los cuatro Y luego atacar Con cuatro Y guardarte cuatro Siempre funciona Chicos y chicas Es la mejor táctica Que podéis hacer O sea Os lo aseguro Vamos a ir ahora Con la combinación De Rafael Osorio Flores Que bien que ya está Al nivel 40 Me dice Del monje Obviamente Y me dice Mi combinación Es el indoraptor El monje A ver dónde está Nuestro querido monje Ahí está Vamos a rezar un poco Con él Fuera esto Fuera esto Ahí Y el yudón Una combinación Full carnívoros Ya sabéis que esta es muy Eh Suele ser bastante Peligrosa más que nada Porque Eh Pues eso O sea Suele ser fatal Porque suele haber Bastantes bichos De ¿Cómo se llaman estos? De Ahora no me va a salir ahora Amfibios Que no me salía Vale Vamos a hacer ahora La combinación trollesa Que os decía Que es con toxina La regeneración Y luego le vamos a poner Al último Eh Instinto asesino Me parece que era ¿Verdad? Eso es Ganar un punto de acción Por cada criatura En el equipo contrario Eso es Así vamos a estar Ya veréis Vamos a intentar ganar Sin atacar este turno Me voy a reír un rato A ver A ver si me puedo reír Eh Ya sabéis que lo que hace La toxina Es ir quitándole Poco a poco Daño Al rival Entonces Entre la toxina ¿Vale? Que nosotros nos vamos a estar Defendiendo siempre Eh Que el otro Nos va a estar recuperando El daño que nos haga Con la regeneración Creo que vamos a poder ganar Sin siquiera atacar Ya veréis Va a ser bastante gracioso Porque estos dinosaurios De aquí Van a estar perdiendo vida Vale Vamos a defendernos Solo vamos a defendernos ¿Vale? Lo único que vamos a hacer Es defendernos Más que nada Porque la toxina Va a estar haciendo Dos mil y pico De daño a cada dinosaurio Ahí está En dos turnos Estás muerto Amigo mío La estrategia OP ¿Sabéis? O me ataca O no puede hacer nada Y claro No me puede atacar tampoco Porque yo voy a estar Todo el rato Defendiéndome Y recuperando vida Con el Con el mod este de aquí Oh my god Que bueno tío Vamos a seguir defendiéndonos Este es tonto Porque en realidad Lo único que está haciendo Es defenderse 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 En el siguiente turno Estás muerto Es que o me matas Al Indoraptor ahora Que va a ser imposible Con el ataque que tienes O estás muerto Amigo mío Lol El combate más rápido Yo creo que he echado En mi vida Si es que no puede hacer nada O me atacaba Están todos muertos Hemos ganado chicos Chica Vamos a defendernos Con tres Y la toxina Va a acabar Con todo el equipo Que bueno O sea No hemos tenido Ni que usar La regeneración Tío Fuera Y ahora sale El otro dinosaurio Otros 2650 de daño Que bueno ha sido Tío Pues Si queréis Que haga Esta combinación Esta Esta combinación De mods En el siguiente capítulo Y lo echamos En todas las batallas Dejadme en los comentarios Combinaciones con esto Y Decidme Casa de chocolate Esa va a ser la palabra Secreta hoy La casa de chocolate Si habéis llegado hasta aquí Sé que sois los mejores Suscriptores del mundo Si dejáis en vuestro Comentario Casa de chocolate Ahí está Vale pues vamos a ir ahora Con las siguientes combinaciones De Pablo Barrera Que me dice Buen video blistering Saludos desde Uruguay Pues un saludo A todos los uruguayos Que haya por aquí Y mi combinación Es Indoraptor Indominus Rex De generación 2 La misma Ah no no Indominus Rex De generación 2 Y Yudon En la primera Había sido otra cosa Tío no me acuerdo Cuál era la La otra combinación Pero bueno No pasa nada Vamos a ir entonces Otra vez Indoraptor Que bueno tío Vamos a ir ahora Con robo Todo robo A ver Indominus Rex De generación 2 Vamos a ir ahora A poner Como os digo A todos los dinosaurios Con robo Vale Más que nada Porque el Yudon Otra vez Es una combinación De full Carnívoros Entonces creo que va a estar Bastante bien Vamos a ir robo 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 Perfecto Vamos a ello Los dinosaurios ladrones Esto no va a ser tan rápido Como en el capítulo anterior Lo bueno es que en el siguiente capítulo Si me ponéis bastantes combinaciones Lo más probable es que pueda hacer ¿Cómo se llama? Pueda hacer bastantes Bastantes combinaciones en el capítulo Porque mirad lo rápido Que ha sido esa combinación Ha sido en plan Dos minutos O sea Ala Herida dividida Para mí Y todo el mundo fuera Perfecto Aunque luego Le vamos a estar robando Todo lo que podamos Así que genial Vamos a guardar Más que nada Porque creo que merece Más la pena Ahora mismo Hola Tiene un Subaru ¿No? Este tío Se parece a un vecino Que tengo yo Que también tiene un Subaru No sé si sea un Subaru Eso Pero vamos Me recuerda mucho Al coche que tiene El vecino mío Este que os digo Que es el hermano De mi mejor amigo Uh Nos ataca Creo que nos ha atacado Con todas Así que vamos a aprovechar Para matarlo Ahí está Siempre que hagan Estas tonterías Ya sé que yo os digo Que tenéis que guardar Y demás Pero siempre que hagan tonterías Y todavía tengáis Bastante vida Intentad Porque mirad Ahora tiene Dos mil cuatrocientos De daño Y necesita sus dos ataques Para matarme ¿Vale? Siempre tened eso en cuenta O sea Él se va a quedar ahora Sin defensa ni nada Y yo ahora con mi Indominus Rex De generación dos Con los ataques Que voy a tener yo Va a ser suficiente Para matarlos Además que le voy a robar eso Dame a mí eso ¿Veis? O sea Van a ser Un, dos, tres Para matarlo Y me guardo el otro Y vamos a estar así Todo el rato Y vamos a estar ganando Es que es una tontería Cuando la cagan así No hace falta que hagáis El cuatro cuatro Pero ahora mismo Es porque tenemos Esa ventaja Sobre ellos Vamos a ver Lo que hace Si se defiende Si que vamos a guardar Con todo ¿Vale? Uy que rico Me acabo de acordar Lo que voy a hacer hoy Para comer Le voy a hacer Vosotros estaréis viendo Esto en domingo Pero bueno Mi novia está ahora Trabajando a la mañana Cuando yo estoy grabando esto Hoy es sábado Voy a hacer unos macarrones Con queso Igual podía haber sido La palabra Macarrones con queso Poned también A los que hayáis Llegado hasta aquí Poned macarrones con queso Eso si que es ser Un suscriptor de todo Vamos a guardar Y vamos a defendernos Y ya está Uy que tonto soy Vale vale No me No nos va a poder matar No me he dado cuenta No me he dado cuenta Uf Menos mal tío Menos mal O sea No nos iba a poder matar Tampoco Pero no me he dado cuenta Tío Y he guardado sin querer Tenía que haber atacado directamente Ha sido muy tonto la verdad Pero bueno Ahí está el yudón Acabando con el último Y lo dicho chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y aquí tenéis dos Vídeos más De dinosaurios O de variedad Que últimamente estoy subiendo bastante Se ve que os gusta Y nos veremos en el siguiente Adiós